Buenos días, todavía tengo legañas en los ojos Es tardísimo, son las 11 Hola que tal, mira mi compañero de piso Son las 11, no me levantaba a editar hoy He perdido el ritmo, levantarme a editar Y mal, todo mal Tenemos que ir a hacer fotos esta mañana Porque luego no tengo fotos para la semana Empezamos el día supongo Mirad mi cara, es que estoy tan contenta De verdad, o sea para los que sabéis lo mal que me he pasado este verano Levantarme y verme la cara así es una alegría Es empezar el día con alegría Para desayunar, café y tostadas con mantequilla berberada Tengo que maquillarme de manera que pueda un poco cambiar el look en alguna foto Para no ir igual en todas Pero además es que quiero ir un poco festiva Creo que lo que voy a hacer va a ser Las otras las tengo en el bolso Para cambiar los looks me voy poniendo en el pelo, en los ojos, bla 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 Quiero maquillarme mucho para que se note que estoy maquillada Pero bueno, primero la base Bueno, pues me voy a poner de base este Que es la paleta de Cintigar con Crash Un poquito por todo el ojo Voy a ponerme este, como por esta parte de aquí Es una barbaridad lo que pigmenta esta sombra Esta paleta te va a durar años El otro día iba de rosita, soy de dorado Y me voy a poner también este eyeliner en la parte de abajo La vez que me pongo siempre el plateado Pero hoy como en la parte de arriba me he puesto dorado Eyeliner disimulado Máscara de pestañas Esto aquí lo veis mejor El brillito Como para Nochebuena y Nochevieja no voy a estar grabando Pues os dejo ya ideas Y así las podéis usar para esos días Entonces creo que llevo como tres looks medio de fiesta Y uno que no lo es Entonces para los tres looks de fiesta Me dejaré en uno el pelo suelto normal El otro un recogido Y en el otro como el flequillito solo Y me pegaré cositas de estas Me llevaré un labial rojo Y otro que no Estos son los tres looks de fiesta que he elegido Ahí falta una camisa blanca que va con esta blazer super oversize Luego este vestido Que no sé muy bien con qué chaqueta ponérmelo Quiero romperlo un poco Pero no sé cómo Y este que es la camiseta esta transparente Voy a pasar un frío de la leche Estos pantalones Todo esto que luego me decís Que es que con lo que enseño pasáis frío Pues es que luego a todo esto hay que ponerle un abrigo Quiero decir No se puede ir en tirantes Pero yo para hacerme las fotos Para que veáis el vestido Si me pongo un abrigo No hacemos nada Me da una pereza hoy Hace mucho frío Voy a pasar frío Y no me apetece Lo más mínimo sinceramente Hay muchísima gente Que normalmente aquí los domingos por la mañana No hay tanta gente Y no me apetece Look número 3 Va sin chaqueta Pero podría ir con ella Me gusta más que chaqueta Piedras si me las pusiese para salir algún día Tendría que ponérmelas mejor Porque se me van a caer en 5 minutos Y ahora Ángel dice que por hacerme fotos Le tengo que invitar a comer Pero hay un problema Que es que no me he traído la cartera Actualización son las 4 y cuarto Ángel está viendo el mundial Que es lo que estáis escuchando Me he hecho un café Y voy a editar el vlog de hoy Y luego nos vemos Tenemos a Rayita con el arnés puesto Para que se acostumbre Porque le hemos comprado Un transportín abierto Porque lo pasa fatal en el coche Entonces estamos a ver Si se acostumbra un poquito Qué guapa estás A ver si se acostumbra a llevar el arnés Y va mejor en el coche La pobre Ha llegado el momento de recoger esta Leonera Porque es que no se puede llamar De otra manera Tengo ganas de llorar A ver qué veo esto ¡Claro! ¡Claro! Bueno, vestidor casi listo Ya solo me quedan estas cosas de aquí Que estas son cosas para colocar Y estas son cosas para devolver Estas son cosas para dar Y ya está, lo demás, está todo ready Os voy a enseñar el regalo de Ángel Así que hablo flojo, que no se tire Me parece una pasada El concepto super guay Es como un libro que tiene en cada página Para rascar un plan Tiene 50 planes Y tú tienes que seguir el plan Y entonces tiene una parte para que escribas Una parte para que pegas fotos y tal Y entonces al final haces como un álbum de fotos Este es especial, parejas Me salió de publi en Instagram Este es el libro Están todos tapados, ¿veis? Aquí tienen un rasca Como los que se rascan con monedas Con mucho flow, conectando con tierra Salte quien pueda Como esto se hace el puenting Me mato hoy En contra de la gravedad Cápsula del tiempo Entonces bueno, pues un día eliges el plan Rascas y tienes que hacer ese plan Es churísimo Lo vi, me pareció una idea Super guay Esto hace los planes por ti Calendario de adviento de hoy Abrirlos Llevo un montón de días sin subirlos a TikTok Los días que no los abro por aquí Los abro por TikTok Aunque os suelo enseñar Lo que me sale por aquí Pero bueno, mañana enseñaré Todos los que debo Hoy es día 18 Tinder bueno negro Y el 18 de mi Uno de ojos Contorno de ojos Labial De la marca Moir Este es de color rojito El anterior que salió O este Es como marroncito Los dos que han salido Iba a hacer un bizcocho hoy Pero es muy tarde Así que me voy a desmaquillar Y voy a hacer la cena Oye Y no has enseñado el tattoo O sea, os puse la foto En el vídeo anterior Carita feliz El problema es que no se seque la ropa Continúa Y aquí están Toallas recién lavadas Por aquí también hay más A ver si ahí Al lado del radiador Se secan Me pitan los oídos He puesto una cajita De preguntas y respuestas En Instagram Si todavía no me sigues en Instagram Pues te pierdes este tipo de cosas Estoy respondiendo Mientras me voy Desmaquillando Tengo lavadas mis días de más ¿Sabéis de qué es esto? De las pegatinas de esta mañana O sea que tengo pegamento ¿No? Por mi pelo Genial Me voy a desmaquillar Mis productos de siempre Que para quien no haya visto El resto de Vlogmas Yo no suelo tener eso ahí Eso es lo primero Y lo segundo Mirad lo que me queda De agua bicelar Es esta de Martidern Y para desmaquillarme Lo que es un poco más potente Utilizo el bifásico de Mercadona Hoy como es domingo Me voy a poner mascarilla Y me voy a poner esta Que es una de las que me ha salido En el calendario de Adviento de Min Hidratante Y reafirmante Brillo natural Sabéis los que hayáis visto los Vlogmas Que siempre me hago doble limpieza Desde que tuve el brote de acné Tan horrible este verano He descubierto esto de Min Que me preguntáis por él Es de esta marca Hacer captura Para buscarlo Que es con ácido salicílico Y es limpiador O sea me deja la cara Os lo prometo Unido con el foreo Me deja la cara Como el culito de un bebé Voy a hacer la cena Y adivinen Vamos a hacer una cosa Súper complicada Que son Cortillas con atún Seguro que se me queman O algo de eso Solo necesitamos Atún Y huevos Vamos a probar los pimientos Estos asados Que huelen genial Espero que estén ricos Porque huelen muy bien Y en el burger de ayer Yo me pedí un gazpacho En lugar de bebida Porque quería agua Así que también no lo vamos a ver Están poniendo la monja En la sexta No sé si quiero verla o no Qué miedo Que es navidad Hombre Alegría y felicidad Por favor Solicita No sé si quiero verla Για laInterme Más Más